Con esta cuestión llevamos toda la vida, porque el problema es que este local no requiere, no tiene condiciones para realizar una labor administrativa y muchísimo menos para realizar el trabajo que ahora mismo desarrollan el SEPE y el ECIL. Aquí se vienen atendiendo una media de 200 usuarios al día. Se ha instalado un sistema de gestión de colas para que la gente no tenga que apelotonarse, pero es inevitable porque no hay espacio. Los trabajadores no tienen a su alrededor el espacio mínimo para desarrollar las tareas. Es un local que tiene diversas alturas. Hay una planta baja que tiene tres alturas, todas ellas se salvan con escalones. Se han habilitado una zona de puestos de trabajo en una parte que eran antiguos archivos que tampoco tienen la altura ni las condiciones mínimas. No hay condiciones de ventilación, hay problemas de climatización. Las salidas de emergencia, bueno, en fin, las hay tortuosas y después estas. En definitiva, el edificio se podría calificar el local de cutre. No creo que haya una oficina de empleo ni de prestaciones, sinceramente, en estas condiciones. Creo que es conocido, y si no lo conocéis os lo comento, ha habido varios episodios de violencia y de coacciones por parte de los usuarios hacia los trabajadores, concretamente del SEPE. Entonces se han producido numerosos incidentes de violencia con intervención de la Policía Nacional, se han denunciado en varias ocasiones y se ha pedido reiteradamente por activo y por pasivo como medida preventiva para proteger un poco de estas situaciones, que se dotara de un vigilante jurado. Pero no ha habido manera. No ha habido manera porque la Junta no tiene dinero y es la que lo tiene que poner porque son sus instalaciones. Todo esto se ha puesto de manifiesto en las distintas reuniones con la Administración, sobre todo en el Comité de Seguridad y Salud, en varias ocasiones, y nuestra propuesta como sindicato es que este local hay que cerrarlo, hay que buscar uno nuevo que reúna las condiciones. Antes la excusa de la Administración, en este caso la Junta que es la propietaria o la administradora, la Junta de Castilla y León, se escudaba en que era muy caro y no había locales antes de esta situación de crisis. Ahora mismo dice que la excusa es que no hay dinero. Yo creo que buscando un local posiblemente mejor que este, saldría incluso más barato porque los precios han bajado. Lo que hay que tener es voluntad, cosa que no tiene la Junta en este momento, quienes dirigen la Junta de Castilla y León en este momento, no la hay y los trabajadores están sufriendo la situación de hacinamiento. Desgraciadamente los cargos directivos de la Junta de Castilla y León y el delegado territorial, como no trabajan aquí, pues poco más o menos que les da lo mismo. Pero, sin embargo, aquí hay personas que están trabajando diariamente y sufriendo esas incomodidades y esa situación diariamente. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en que esto hay que resolverlo de manera inmediata.